Al ver a Main y Nihat juntos en la habitación del hospital, Sommer se confunde. Comienza a cuestionar si el bebé es suyo. Aunque Main intenta persuadirlo, esta relación ha terminado por completo para Sommer. Turkan, que piensa que su marido está deprimido por el tema del olivar, intenta estar con Sommer y hacerlo feliz. Sommer y Turkan son buenos el uno para el otro. Aunque Turkan se convierte en una curita para Sommer en este proceso, también hace que surjan paisajes desconocidos en la villa de Kormans. Turkan no solo es bueno para Sommer, sino también para el resto de la familia. Por otro lado, después de enterarse de que Nihat fue llevado a Aybalik por Rushan Hanim y que su amor fue negociado con Sommer a cambio del olivar, Main le escribe una carta a Sommer en la que le explica toda la verdad. Sin embargo, la carta cae en manos de Turkan. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.